¿Cuándo estaremos, mi vida, como los pies del Señor, el uno encima del otro y un clavito entre los dos? Como si fuera un calcetín, me pisas todo el día, en el suelo me trae, arrastrada por tu amor. Como si fuera un calcetín, ay, dígame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surcir un calcetín. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, es un sollo para ti, un calcetín, ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Un calcetín, ay, dígame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surcir. Un calcetín, ay, dígame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surcir. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, ay, es un sollo para ti, un calcetín, ay, dígame cuando esté rota, que en las cosas del amor, 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 que en las cosas del Quiero decirles que con esto nos vamos a hablar, no llores llorona porque el llanto afea y quien mucho llora muy escasomea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!